Hola, ¿qué tal? Los estoy saludando desde la Casa de la Cultura, aquí en el cantón de Tulcán, la capital de la provincia del Carchi, en la frontera norte entre Colombia y Ecuador, cuando avanza la cumbre latinoamericana de periodistas que reúne a por lo menos 400 comunicadores de 17 países. Que esta cumbre no se convierta en un muro de lamentaciones, prácticamente ha sido el consenso de los comunicadores que han llegado de muchos países en donde aún no existe, digamos, una libertad de prensa como la que hay en Colombia. Los comunicadores han sido enfáticos en señalar que la verdad debe ser una verdad objetiva e imparcial. Así lo han señalado varios comunicadores, especialmente de México, que llegaron aquí, a la cumbre latinoamericana de periodistas. En primera, que de aquí van a salir bastantes logros a favor del gremio periodístico en general. Y segunda, que esta cumbre sea, va a ser, y ya es más bien dicho, es una unidad donde nuestras autoridades y el mismo narcotráfico o delincuencia organizada va a ver que estamos unidos y si le pegan a uno, le pegan a todos. Y como lo dije en el discurso, matarán a uno, pero no por matar a un compañero van a acabar con la verdad. Al contrario, surgiremos más y más y más. Raúl, tal y como está la situación en el mundo y en Latinoamérica, ¿qué significa ser periodista? Un peligro, un peligro, una bomba de tiempo. Yo le recomiendo a los demás compañeros que estén estudiando esta carrera y que se quieran dedicar a este oficio que es muy bien querido, que lo piensen, que lo piensen porque estamos en el ojo del huracán. Creo que nosotros tenemos que lo hacer un poco más por no entrar por la libertad de expresión. No pedir, sino exigir que la libertad de expresión en Latinoamérica realmente sea real y que los políticos dejen de ser juzgadores contra nosotros y nosotros seamos más libres para expresar lo que realmente creemos y debemos expresarnos. Bueno, siempre en el pueblo latinoamericano hay divergencias de conceptos desde la parte política y desde la parte comunicativa. Los comunicadores sociales tienen un propósito fundamental que es el de hablar con imparcialidad, informar y no ser partícipes como tal en el tema noticioso. Y desde el punto de vista político creo que debe haber todo el respaldo de parte de los presidentes y de parte de los entes gubernamentales, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Para las directivas del Colegio Nacional de Periodistas y de la Colaper, que es el colegio que agrupa a muchos periodistas de estos 17 países que se dieron cita, paradójicamente en un país donde el presidente vive agarrado a toda la Colombia y de los medios de comunicación, solo tiene un fin, esta cumbre de periodistas. El Colaper, dentro de su plan de acción, determinó realizar la cumbre latinoamericana de periodismo para desarrollar aquí en la ciudad de Tulcán, Eipiales, con el objetivo de que nos congreguemos todos los periodistas de Latinoamérica y del mundo entero para debatir temas relacionados con la comunicación social y toda la problemática que pueden vivir los gremios de los diferentes países que nos visitan. Que sea un espacio de paz, de reconciliación y de encuentro entre todos y compartir ideas y experiencias, básicamente. Bueno, el principal objetivo es unir los criterios de todos los periodistas del mundo. Pensamos que todas esas situaciones delicadas que está atravesando el periodismo a nivel mundial es por la falta de unión. Creemos que unidos a todos nos va mejor. Y aparte de esto, esta cumbre está subdividida en dos. La primera, la parte académica. Vamos a tener temáticas bastante interesantes como periodismo 2.0, periodismo y comunicación, periodismo y política, derechos humanos, comunicación organizacional, relaciones públicas, entre otros. Y de igual forma vamos a converger en el entorno de la cultura de esta región.